Creo que es más importante el mensaje que dejas al mundo que el trabajo realizado y de hecho os lo voy a contar mientras hago cosas de la casa como ordenar mi ropa pues fijaos yo lo que considero que es más importante el mensaje que dejas que el trabajo es sencillo cuando tú haces una opción la gente tiene una perspectiva de esa opción tiende a opinar, a tener una opinión entonces igual si matas a alguien la gente dirá oh por dios es un asesino pero claro si lo matas cuando te estás defendiendo a ti y a tu familia dirán oh no es un héroe entonces creo que ese mensaje más que la acción en sí de por ejemplo en este caso matar o no matar a alguien es mucho más importante el mensaje que la acción misma porque la acción es como pasó ya está pero el mensaje perdura aquí en la cabeza por ejemplo yo justo ahora estoy haciendo un video mientras tiendo la ropa que quiero puedo dejar varios mensajes y no necesariamente son los que quiero yo estoy queriendo dejar el mensaje de que primero es fácil hacer videos puedes hacerlo de tu casa te recomiendo que lo hagas segundo lo puedes hacer mientras haces cosas tan simples tan tontas como quehaceres hogareños como estoy haciendo ahora no tienen que hacer unos videos espectaculares de la hostia simplemente el mensaje es lo importante no la ejecuta no el trabajo en sí estoy teniendo la ropa además o la gente podría pensar no este está pendejo este solo quiere dinero este solo quiere fama este solo hace videos tontísimos que eso es otro mensaje que estoy dejando o puedo llegar a dejar con lo cual ¿cuál es el mensaje que busco? pues yo buscaría dejar en claro que todo puede pasar en esta vida pero tenemos que ser conscientes de que estamos expresando el mundo porque no es lo mismo que yo diga trabaja y que yo no trabaje por lo tanto el mensaje es como trabaja tú por mí que decir trabaja y yo esté trabajando ahí no tiene que ver si yo ahí la cosa de que yo trabaje o no no es cuestión de que yo trabaje en sí es cuestión del mensaje que estoy dando la coherencia la incoherencia también nos pido sed coherentes por el amor de Dios como está bien y ya que terminé de tender la ropa bueno tender guardar que os quede esto en la cabeza es mucho más importante vuestro mensaje que vuestras acciones si vosotros tenéis el mensaje de paz de crecimiento de mejoría de ser felices etcétera va a ser más importante que las acciones que hagáis porque al final nuestro como somos está diseñado más para afectarnos aquí que aquí así que nada un saludo y ponedme abajo en los comentarios si estáis de acuerdo conmigo en que los mensajes son más importantes que las acciones y qué mensajes me proponéis que dé o qué mensajes dais vosotros son coherentes con vuestras acciones un saludo paz gracias ¡Gracias!